Lo que para Alicia Rivera empezó como un trabajo más, con el tiempo se convirtió en el negocio del que desde hace 22 años vive su familia, la elaboración de dulces regionales en forma artesanal. Aprendió a preparar la nuez y cacahuate garrapiñados, cocada, dulce de leche quemada, borregos, veladoras, rollo de guayaba, cristalizados como camote, chilacayote, calabaza, higo y naranja, bolas de tamarindo, calabaza en tacha, dulce de coco tricolor y las empanadas rellenas de cajeta, piña o calabaza, todo preparado artesanalmente en su casa. El local de dulces regionales La Morena, propiedad de Alicia, se ubica en el centro de Monterrey. Con información e imágenes de Cristina Venegas Gaitán, Notimex.